Nos encontramos en vivo y en directo con el goleador Miguel Mosto y Jorge Alegría acá, compadre, la dupla Sensa Sound de las apuestas ¿Cómo no van a hacer eso ayer la Juventus? Una basura hermano, el fútbol está más cochino, parece engarro otra de Copa Perú del fútbol peruano hermano Ahí tengo mi seguridad Esta seguridad sabe que es diseñito, ustedes miran, los 7 mil soles con el Sevilla está la señora de Miguel Mosto, mi hermano goleador Se han robado Está vacunao Está vacunao, está vacunao, está con distemple y está en la venta, los papeles del Kenneth Acá nos estamos vacilando mi compadre, está manejando el Team Alegría Móvil Así es la sensación de fútbol peruano Miguel Mosto, al rey de las chalacas Estamos acá, estamos... ¿Cómo vendría a ser el chavo? Ojo que estoy esperando la chalaca del loco pero en vídeo, no en recorte Si hubiera tenido vuelta en YouTube, hubiera sido ya listo, las chatas están desesperadas Ay loquita, ¿cómo estás? Bueno, hoy va a ser un día mejor, va a ser espectacular, mi compadre me ha venido a buscar, me ha venido a buscar a Miguel Mosto Y este, bueno vamos a esperar los retos del día, chao mi hermano